Bueno, muy buenas a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Eva, soy diseñadora en Tequila Works y estoy encantada de arrancar esta ronda de charlitas deluxe. Espero que os molen mucho todas las charlitas. La mía se llama Game Fill, hacer cosquillitas al cerebro pulsando botones, porque quería traer aquí un tema que me parece muy interesante del desarrollo de videojuegos, que a veces creo que está un poquito más invisible que otras cosas más directas, como pueden ser diseñar las reglas de un juego, las mecánicas, pero que a mi gusto es un tema súper, súper importante y es una cosa que como desarrolladores le tendríamos que prestar bastante atención. Bueno, para presentarme un poquito más antes, mi nombre es Eva, soy la que está ahí en la foto, no soy un holograma. Soy Game Designer en Tequila Works. Previamente fui Game Designer en Lingokids, haciendo experiencias educativas para niños. Bueno, hice mis estudios en la Guardia de Juan Carlos, hice un grado de videojuegos y luego hice el máster de diseño de la UCM. Llevo en la industria más o menos unos tres años y pico. Y hoy os traigo este tema que a mí me parece súper interesante, que es el game feel. La primera pregunta que nos podemos hacer es, pues obviamente que es el game feel, ¿no? Creo que en función de qué charla vea o con qué desarrollo durables o equilibro lea, las definiciones pueden ser un poco diversas, porque no es que tenga una definición formal ni escrita en piedra, como muchas cosas en el desarrollo de videojuegos, pero hay muchos frentes diferentes de los que se le puede atacar y muchos frentes que en función también del juego y de la experiencia que queramos hacer, podemos querer afrontar, ¿no? Para dar un mejor fila a nuestro juego. De toda la amalgama de definiciones que te puedes encontrar, yo creo que una más común y bastante general podría ser que son las sensaciones que experimenta el jugador al jugar con un juego. Con sensaciones yo no me refiero personalmente a cosas como asustarte o enfadarte, por ejemplo, ¿no? Sino más bien a la sensación de verosimilitud que tiene un juego, a la sensación de que la experiencia que estoy viviendo me está aportando de una forma diferente a otros medios, que la experiencia que estoy viviendo me hace estar inmersa y me hace sobre todo divertirme, que al final es la clave de todo esto que hacemos, ¿no? Y todo esto lo podemos soportar de un montón de maneras diferentes. Para mí una cosa muy importante a la hora de hablar de game feel también es hablar de evitar el mal game feel. Me parece que cuando te encuentras en algún juego algún detalle que se te escapa, alguna colisión que está mal hecha, alguna animación que parece que se mueve más rápido de lo que luego el personaje se desplaza o algún detalle que está así como un poquito off, te puedes quedar con una sensación de que el juego está funcionando rara, ¿no? Como que algo en el juego está roto y me parece que una vez te la encuentras por primera vez es mucho más fácil que te la encuentres mucho más veces a lo largo del juego y que al final acabes dejando el juego a un lado como diciendo, mira, hay algo raro en este juego y creo que este juego no es para mí, ¿no? Por tanto, el objetivo de game feel para mí es no acabar como estas personas aquí del satirector tan majas con esta sensación. Lo que queremos intentar al intentar conseguir un buen game feel en los juegos es que la experiencia sea todo lo contrario, que sea tan inmersiva que el jugador simplemente esté jugando sin darse cuenta de que hay ningún detalle que se siente un poco fuera. Por otra parte, en mi opinión personal, para mí el game feel no es tampoco directamente el diseño de las reglas del juego, de las mecánicas o de los niveles, aunque sí que es cierto que está estrechamente correlacionado. Me parece que las mecánicas en los niveles no son nada si no hay una experiencia, una capa transversal que lo envuelva todo y que haga que la experiencia sea mejor, ¿no? Sin embargo, me parece que las mecánicas en los niveles se podrían mantener de forma aislada si quisiéramos, sin toda esta capa que le añadimos. Pero bueno, me parece muy importante tenerlo en cuenta desde el minuto uno. Aunque no vayamos directamente a la fase de pulido, que también es lo que mucha gente entiende de primera es por game feel, ¿no? Únicamente poner efectos de sonido, poner efectos de partículas, no es estrictamente el diseño de los niveles. Lo que sí que es esto, es favorecer la experiencia. Es que cuando interactuemos con nuestro juego, el juego se sienta muy gustoso, se sienta muy inmersivo y que se sienta como el modelo que tiene el jugador en la cabeza de cómo es la realidad, pero adaptado al mundo virtual. De hacer un poco la magia de hacer que lo irreal se sienta real cuando jugamos a un juego. Bueno, me parece que hay muy pocos juegos que no tengan game feel, prácticamente. Y en ocasiones creo que es muy complicado desgranar que es una cosa y que es otra, ¿no? Pero os invito a pensar en algún juego que os mole mucho e intentar quitarle todas las capas que hacen que la experiencia sea la que conocemos. En el caso que tengo aquí delante del Street Fighter, la experiencia que nos vende ser un luchador que está en un escenario luchando contra otra persona, el objetivo último es quitarle toda la vida y que derrotara a nuestro enemigo. Pero todo esto tiene una capa por encima de animación, de contextualización de los personajes, de diferentes sets de habilidades, de efectos en los impactos, de también cuidado en el diseño del control. Sin todas estas cosas, el Street Fighter se seguiría manteniendo en su esencia. Sería un juego que en última instancia podría funcionar perfectamente, pero ser una experiencia muy diferente, ser una experiencia más parecida a esto, ¿no? A una especie de caja de colisiones extrañas que cuando una choca contra otra le quita vida y en algún momento, si llega a cero, la vida del jugador termina y ganas la partida. Pero aunque la mecánica core se mantenga parecida, o bueno, se mantenga prácticamente la misma, la experiencia no tiene absolutamente nada que ver. Por eso para mí el game feel es una capa tan tan importante. ¿Y cómo podemos afrontar el trabajar en el game feel, no? Desde cómo nos podemos enfocar, en qué cosas en concreto nos tenemos que enfocar para trabajar en el game feel de los juegos. Pues para mí el game feel son muchas cosas. No es solo, como mencionaba el polish, propiamente dicho. También es trabajar en el control, en cómo interactúa el usuario directamente con los botones. También es trabajar en la verosimilitud del mundo físico en el que se encuentra. Incluso podemos pensar en el game feel también desde el challenge. Cómo queremos que se sienta la curva de progresión del jugador a lo largo del juego. Ya no solo qué reglas le vamos a poner o qué desafíos va a afrontar, sino cómo queremos que se sienta en cada uno en el gameplay más segundo a segundo, ¿no? Yo hoy en concreto también, porque este tema es muy extenso, ¿no? Pero en concreto he traído dos frentes que me parecen muy interesantes y son los que vamos a ver ahora. Uno de ellos es el control y otro de ellos es el polish estético, propiamente dicho. Hablando del control, bueno, para mí el control se refiere a todo, a la experiencia del juego, sobre todo en minuto a minuto, segundo a segundo, prácticamente. Es puramente el estudiar cómo el jugador, qué acciones suceden cuando el jugador toca los botones, prácticamente, ¿no? E intentar mejorar que esa acción tan física de tocar los botones de un teclado o de un mando se sienta bien. Creo que el objetivo de un buen game feel para mí, o sea, me viene a la cabeza cuando estoy jugando a lo mejor a un juego de carreras con mis amigos de coches y veo que estoy, que muevo un poquito la cabeza hacia un lado, segundo y una curva, o cuando estoy jugando, a lo mejor estás jugando al Tekken con un colega y le gana, ¿eh? Y le dices, ¿te has ganado? Al final de la partida y lo tomas como primera persona. Para mí son buenas claves de que el control del juego y la inmersión es muy buena, porque sientes el juego como una parte de ti, prácticamente. Se siente como una extensión del jugador. No sientes que estés jugando una cosa aislada, sino que al final llega un punto que el juego y tú os hacéis uno, de alguna manera. Y creo que es el objetivo que tiene todo esto que vamos a ver ahora, ¿no? Aquí he puesto un par de ejemplos de juegos que me parece que consiguen esto bastante bien, que te meten en una fantasía de ser, en el caso del Sekiro, pues una especie de samurái. Y en el Rocket League, pues la fisicalidad de manejar a un coche, ¿no? Para mí, la sensación de control, bueno, creo que podríamos añadir más cosas que podríamos trabajar, pero se me han ocurrido tres claves que me parecían bastante importantes. Una es que el control sea intuitivo, otra que sea responsive y otra que sea físicamente creíble. ¿Qué significa que el control sea intuitivo? Para mí un control intuitivo es todo aquel que elimina al máximo el tiempo que el jugador pasa pensando en qué tiene que hacer, en qué botones tiene que pulsar para que se haga una acción dentro del juego. Es todo aquel que coge las intenciones del jugador y es capaz de transmitirlo en outcomes sin que haya ningún proceso mental demasiado pesado, ¿no? Para el jugador. Que el puente que tenga que cruzar el jugador entre quiero hacer una cosa y la cosa sea hecho, sea lo más cortito posible. Nuestro objetivo como desarrolladores yo creo que es intentar rebajar esa carga al máximo. Intentar que ese aprendizaje de los controles sea el mínimo posible para que únicamente se tengan que centrar en trabajar en las estrategias que quieran hacer para superar un challenge y en pasar una buena experiencia, más que en intentar aprender la experiencia. Aunque considero también que hay juegos en los que creo que merece la pena, ¿no? Invertir un poco de tiempo en aprender los controles. Pero considero que cuanto menor sea ese aprendizaje será mejor para el fin del juego y para la experiencia del jugador. Para no quedarte un poco como esa señora o como yo cuando el Zelda, me di cuenta cuando inicié el Zelda a brezos de golpe la primera vez de que se saltaba con la X. Eso me parece un poco contradictivo. ¿Qué cositas podemos hacer? Bueno, creo que es bastante general, pero me parece bastante importante. Mapear los controles según los estándares del género que estemos haciendo, ¿no? Me parece bastante, bastante... Un buen principio, al menos, para intentar conseguir esto. Y si tenemos el caso de que tenemos un juego en el que no sabemos muy bien por dónde tirar, intentar al menos que las acciones... Considerar la importancia de las acciones, ¿no? Las acciones más importantes deberían siempre estar en botones que el jugador va a utilizar muy a menudo. Y las acciones que son menos importantes o que va a usar menos están relegadas a otros sitios. Si se me quedan botones que consideramos importantes, libres, como pueden ser por la botonera de triángulo, cuadrado, círculo y X de PlayStation, por ejemplo, ¿no? Considerar mapear los botones ahí. Las acciones importantes. Para que sea siempre mucho más accesible, porque el pulgar siempre está ahí colocado. Y en el caso, por ejemplo, de que tuviéramos acciones parecidas y tuviéramos muchas acciones, pero pocos botones, porque esto es finito y en un teclado tampoco no es intuitivo mapear todo a 50.000 millones de teclas, podemos intentar también categorizarla. Aquí trae un ejemplo de Rhyme. Creo que estoy tapando un poco. En Rhyme hay algunas mecánicas que están relacionadas con subir, como por ejemplo saltar o subir encima cuando estás en una pendiente colgada o subir para arriba, y otras relacionadas con bajar, como son rodar o cuando estás colgando una pendiente saltar para abajo y caer al piso inferior. Esas acciones, podemos establecer esa relación con ellas, ¿no? De que hay unas acciones que están más enfocadas a querer subir hacia arriba y otras que están más enfocadas a bajar hacia abajo. Todas las acciones enfocadas a subir hacia arriba están mapeadas a la X en un mando de play y las acciones relacionadas con bajar están mapeadas al círculo. De manera que el jugador, instintivamente, ya sabe lo que tiene que hacer cuando quiere subir o cuando quiere bajar. Y en el caso de que le enseñáramos más mecánicas relacionadas con esto, al mapearlas a estos botones sería más fácil reducir la carga mental que tiene el jugador al pensar, vale, quiero hacer un triple salto, ¿qué tiene que hacer? Otra parte muy importante para mí es que el control sea responsive. Que un control sea responsive significa que la respuesta a las acciones del jugador son inmediatas, que no hay prácticamente delay perceptible cuando estamos jugando al juego. Ojo que esto también cambia mucho, ¿no? En función del juego. Hay juegos en los que cuando pulsamos un motor la acción es muy inmediata, como se me ocurre, por ejemplo, un bayoneta, pero hay otros juegos en los que a lo mejor la acción no es tan directa, pero sí que vemos la anticipación de una animación, por ejemplo, antes de hacer un ataque. Así que todos los ejemplos que estoy pensando, por cierto, van muy enfocados a juegos de plataforma o metro hispania o así juegos de aventura con la cámara tercera persona detrás del hombro. Pero bueno, creo que muchos de estos principios también son aplicables a otro tipo de género, ¿no? En el caso concreto del responsiveness, lo que creo que es muy importante es que sea lo que sea, o una anticipación o una acción directa, ¿estó bien? Vale. El jugador sea capaz de verla rápidamente, básicamente. Que no sienta que cuando toca el botón no pasa nada. Eso es una sensación que da muy mal game feel y creo que es bastante evitar. ¿Cosillas que podemos hacer? Bueno, se dice fácil, ¿no? Pero mejorar los tiempos de respuesta al máximo posible. Esto también tiene bastante de parte técnica y, de nuevo, depende muchísimo de la experiencia que queramos hacer. Hay juegos que por el propio feel que quieren dar son juegos que son con un feel como un poco pesado, que requieren que las cosas funcionen como un poquito más lentas. Eso me parece válido dentro del marco del propio juego. Es el juego que quiere dar esa sensación. Pero, bueno, sí que me parece muy importante que al menos no haya un tiempo muy prolongado entre que pulsas un botón y la acción sucede, ¿no? Y, aparte, también depende del juego que estemos haciendo, podríamos pensar en acciones un poco orientadas a ayudar al jugador de nuevo, si es lo que queremos. Si no, pues quizás no nos convenga en este caso, ¿no? En caso de juegos que necesiten mucho dinamismo y mucha rapidez de parte del jugador tocando botones, permitirnos cancelar acciones en curso, por ejemplo, puede ser muy buena manera de conseguir este responsiveness. Que no nos importe cortar una animación a la mitad. Básicamente, si el jugador quiere cambiar de dirección, pues que cambie de dirección. No pasa nada. Y si tenemos transiciones entre movimientos, intentar agilizarlas al máximo posible, porque tampoco le están aportando nada al gameplay. Lo que el jugador quiere hacer es moverse rápido, básicamente. Entonces, intentar agilizar todos al máximo posible me parece buena práctica. También, por otra parte, me parece que va muy relacionado con el responsiveness portarnos bien con los jugadores y ser un poco permisivos con los errores. Introducir algunos mecanismos que le puedan ayudar cuando parece que el estado del juego difiere un poco de lo que está viendo él en la pantalla. Un ejemplo que se me ocurre es cuando estás puesto en algún juego que esté muy poquito pulido, cuando estás puesto así en el borde de un precipicio y lo que es el personaje está fuera del precipicio, pero la cápsula sigue apoyada. Entonces, no te caes y estás un poco como flotando. Este tipo de cosas creo que son cosas que son muy importantes a la hora de pulir nuestra experiencia. Y por último, de esta parte, creo que otra cosa muy importante, de hecho la considero la más importante de esta sesión, es el control creíble. Con control creíble no nos referimos a control realista, aunque habrá juegos que quieran hacer que su juego sea realista. Con control creíble me refiero a juego verosímil, a un juego que se asemeje al modelo mental que tiene el jugador de la realidad y que lo pueda transmitir o, más o menos, la pueda replicar dentro del modelo de juego. Tener juegos creíbles nos permite que el jugador tenga que procesar también mucha menos información a la hora de entender qué es lo que pasa en el mundo de juego. Y también me parece una cosa muy importante a tener en cuenta cuando hacemos no solo juegos que manejen avatares, sino también, imaginas que tenés un juego en el que se maneja un barco o un coche, creo que nunca aspiraríamos a que manejar un barco o un coche en un juego sea igual que en la vida real, porque poco supongo que sabréis conducir un barco y conducir un coche tiene bastantes más cosas que hacer que podíamos replicar en un juego. Pero bueno, aunque no se conduzca exactamente igual que en la vida real, la experiencia sí que es parecida. El coche puede pillar mucha velocidad, manejar un barco es más lento, necesita más anticipación a la hora de moverte. Me parece que es una buena práctica el intentar tener en cuenta cómo el jugador siente que un objeto se comporta en el mundo real e intenta replicarlo. Una clave para esto es trabajar en las físicas, nuestras grandes amigas en el desarrollo de videojuegos. Las físicas nos ayudan a dar a los objetos sensaciones de peso, sensaciones de inercia y de velocidad y nos hacen que este mapeo mental del jugador, de los objetos del mundo del juego, sea mucho más sencillo. Si el jugador percibe un objeto como flotoso, ese objeto al moverse tiene que ser flotoso. Y si percibe un objeto como pesado, ese objeto al moverse debería ser pesado. Sería muy raro, por ejemplo, encontrarte en un juego una bola de bolos, pegar una patada y que volase como un balón de Nivea, básicamente. Eso creo que sería un ejemplo de muy mal fil, que te sacaría un poquito de la experiencia. La física nos ayudaría mucho en esto, en que los comportamientos de los objetos sean verosímiles, no realistas, sino verosímiles, que tengan sentido para el jugador. Y otra gran aliada nuestra aquí también es la animación, que también va muy hilada con el responsiveness. Las animaciones, a mi parecer, da igual un poco la experiencia que queramos hacer, eso difiere, pero siempre me parece que tendrían que priorizar el gameplay y apoyar a la experiencia. Si queremos que el fill sea más pesado, que sean un poquito más pesadas. Si queremos que el personaje, en este caso, es un niño, pues que se mueva como un niño. Y también, como mencionaba, no tener miedo a cortarlas cuando sea necesario, si lo que queremos es priorizar la acción principal que va a hacer el jugador. En un juego de navegación, con el que la navegación es un componente bastante importante, tiene mucho sentido que la navegación sea bastante ágil. Las animaciones también no solo nos aportan en este sentido, sino que también, hilando ya un poquito con la fase de pulido, nos pueden aportar el peso y la inercia, el momento que no hemos conseguido simular de forma lógica. O sea, también son un buen aliado a la hora de pulir nuestros juegos. Lo cual nos lleva a la segunda mitad de la charla, que se va orientada sobre todo a hablar del polis, el polis estético. El pulido, bueno, creo que es lo que mucha gente entiende como game feel. Como ya hemos visto, son bastante más cosas. Pero bueno, sigue siendo una experiencia muy, muy, muy... Una parte del game feel muy, muy, muy importante a la hora de realzar nuestra experiencia. El polis son todos esos defectos de forma artificial. Con artificial me refiero a no simulados, que son independientes absolutamente de la lógica del juego, que nos sirven para embellecer un momento concreto de la experiencia, para darle sentido, para cerrarla. Como si me volviese un regalo con un papel, básicamente. Todos estos polis. Si la capa de polis no existiese, el juego, lo que son las mecánicas bases y las reglas, se mantendrían exactamente igual y se mantendrían jugables, pero la experiencia seguramente no sería nada parecida. Sería muy, muy diferente. Y respecto al polis, pues, aparte, creo que nos sirve también para realzar algunos de los aspectos que hemos mencionado, ¿no? Podría también ayudarnos con el... A parecer que las cosas son más responsives de lo que son, ayudar también con la fisicalidad de los objetos. Incluso puede ayudarnos a hacer que una mecánica sea incluso aparentemente más divertida de lo que es, o más compleja, incluso. Solamente por la cantidad de capas de pulido que ponemos encima de forma transversal. Respecto al polis, hay diferentes recursos, de diferentes disciplinas, ¿no? que podríamos utilizar para mejorar las sensaciones dentro de nuestro juego. El primero de ellos sería la cámara. La cámara en general es súper importante. Son los ojos del jugador en todo momento. Y el movimiento que diseñemos respecto a la cámara debería ser siempre muy orientado a que el jugador sea capaz siempre de ver a qué objetivos tiene que ir, a cuáles no, y de limitar las cosas que puede hacer dentro del mundo del juego. O sea, a nivel general es muy, muy, muy importante. Aparte, un buen diseño de cámara creo que da muy buen film, pero aparte nos permite hacer muchos truquitos, que yo llamo aquí truquitos del gustito, para mejorar un poquito la experiencia o realizar algún momento puntual del juego, ¿no? Uno de ellos, que es bastante común, sería un camera shake. Los camera shake se pueden utilizar de muchísimas maneras y en muchísimos momentos. Nos pueden servir para pulir una pequeña acción o incluso también para dar feedback. Podemos tener un camera shake al utilizar, por ejemplo, un arma, para simular un poco el record del arma. Podemos tener una criatura caminando cerca de nosotros que sea muy pesada y ver cómo la pantalla tiembla. O este caso del Witcher, que me parece un ejemplo bastante chulo que combina pulido y feedback. Es que la cámara tiembla un poquito cuando se le da un golpe al jugador, lo cual hace que el golpe sea un poquito más espectacular y también nos da información de que nos acaban de dar un golpe de forma bastante contundente porque el golpe es bastante notorio. Por otro lado, también otro truco muy común, sobre todo en juegos de combate, es el frame post. Consiste en parar la cámara durante una décima de segundo o en un tiempo muy pequeñito para acentuar el efecto de un impacto. Básicamente, es súper común en muchísimos juegos de combate como el God of War o el Zelda o el Street Fighter que hemos mencionado antes. O muchísimos juegos que os podéis imaginar utilizan este recurso para hacer que el momento del impacto sea un poquito más espectacular. Y otro que me parece muy interesante también es utilizar cambios de ángulo. La cámara es muy poderosa también para transmitirnos sensaciones de velocidad. Únicamente con el dónde la colocamos y cuánto fob tiene le podemos dar al jugador sensación de que va más rápido o menos rápido de lo que realmente va. El jueguito del ejemplo es un juego que se llama Tanuki Sunset que es un juego de un mapache que va en monopatín haciendo un circuitín y tiene un uso que me parece bastante chulo con esto que es que cuando acelera la cámara se centra en él. También lo apoyan un poco con estas partículas que salen de los lados y da la sensación de ir más rápido. Y cuando frena, aparte de tener la animación que lo apoya que se va echando para atrás, vemos que la cámara se abre un poquito y nos da una sensación de ir un poquito más lento. Estos serían algunos de los ejemplos de cosas que podríamos hacer con la cámara pero seguro que a vosotros se os ocurrieran también algunos más. El siguiente apartado serían los efectos visuales. Los efectos visuales están presentes en todos los juegos prácticamente y en muchísimos momentos. A mi gusto son muy útiles para enfatizar un impacto concreto entre dos objetos del mundo del juego y podemos tenerlos de muchísimos tipos. Podemos tener partículas, podemos tener smokes, podemos tener trails. Incluso también me englobarían en esta categoría diferentes efectos que podamos hacer con el UI haciendo un poquito de motion graphics en algún elemento del HUD. Me parece que son muy encajables en todo tipo de juegos y en cualquier momento y que realzan muchísimo la experiencia y pueden hacer que un momento del juego que a lo mejor no es muy espectacular de repente se vuelva muy espectacular. Mi percepción personal con esto es que hay que poner partículas en todos sitios. A mí me soy muy fan de las partículas. Lo siento por la gente que luego las tiene que hacer y encasellarlas con el estilo del arte. Para mí me parece muy buena forma de enfatizar una acción, sea acción de cualquier tipo. Un golpe, una explosión, las mismas pisadas contra el suelo me parece que aportan muy buena sensación. Y por otro lado también... No sé si carga esto el vídeo. Por otro lado, las partículas también me parecen muy útiles no solo para dar buen feel, sino también para dar feedback. En este ejemplo en concreto, a ver si se pone el vídeo, si no os lo narro, es un jueguito de Lingo Kids, que consiste básicamente en encontrar la pareja de la imagen que está puesta grande en el juego y cuando el jugador tocaba el botón correcto le salían unas pequeñas partículas detrás del botón, mientras que al tocar otros botones no. Eso me parece un buen indicador de que has hecho la acción correcta y además la acción correcta da más gustito que las anteriores. Un poco de refuerzo positivo. No sé si lo podremos ver. Pausa para el agua. Al principio del vídeo se ve el efectillo, ¿no? Sale un pequeño efecto de partículas detrás del botón que nos sirve para realzar, que la acción que ha hecho el jugador es la correcta. Muchas gracias, Lucía. La siguiente parte serían los efectos de sonido. Los efectos de sonido me parecen súper poderosos para transmitir emociones, para pulir nuestro juego y también para dar feedback. Están también hiperpresentes en todo tipo de momentos, son usables tanto en momentos puntuales, para enfatizar un impacto, como también en momentos continuados de la experiencia o para remarcar o quitar la falta de algo mediante la música, ¿no? Con esto me parece que podríamos hacer también o tener al menos en mente algunas cosas concretas. Una de ellas sería, por ejemplo, evitar la repetición de un sonido si es un sonido que se va a escuchar muchísimo en una acción que el jugador repite muy a menudo. Me parece que una vez te das cuenta de que el sonido es el mismo cuando, por ejemplo, cada vez que caminas y tuvieras un sonido del mismo paso, me parece que sería un poco repetitivo y le quitaría un poco de buen fila a la experiencia, ¿no? Para ello creo que es mejor tener o bien variaciones sobre un mismo sonido que se puede montar directamente incluso en el motor o bien tener una pila de muchas pistas de audio que se utilicen para una acción que el jugador vaya a escuchar muy a menudo, básicamente, para evitar un poco la repetición, tener más variación y dar mejor fil. También me parecen muy útiles para reforzar la fisicalidad del juego en el sentido de que no es lo mismo pisar sobre arena que sobre césped y que, por ejemplo, dar un golpe sobre madera no suena igual que dar un golpe sobre metal, ¿no? Tener sonidos diferentes para estas cosas también es un detalle que yo creo que se aprecia bastante. Otro uso que me parece muy bueno para los sonidos es acentuar acciones que ya de por sí para el jugador son suficientemente satisfactorias. O bien porque ha conseguido un objetivo concreto, porque ha terminado un nivel, o porque ha conseguido terminar con un boss, alguna cosa, una acción así un poquito más compleja. El ejemplo concreto que traía es del Valorant. Es un sonido que utilizan cada vez que el jugador acumula una kill. Me callo para que se escuche. Cuando el jugador va acumulando más y más kills, pues el sonido va subiendo en intensidad y va como aportando un poco a la experiencia que ya, de por sí, está bastante guay de ir cargándote a un montón de gente tú solo. Otro ejemplo bastante conocido, yo considero, es, bueno, otro recurso, sería ir subiendo el pitch de un mismo sonido cuando queremos realizar un efecto concreto. El ejemplo que traigo es del Peggle, creo que es bastante conocido. Cada vez que la pelotita hace un rebote en uno de los cuadraditos, el pitch va aumentando y también van aumentando los puntos que te van a dar cuando la pelotita se termine de caer, lo cual me parece que hace un loop bastante interesante y da un feedback bastante decente de lo que está pasando, aparte de dar mucho gustito. No pasa nada, el directo es lo que tiene. Aprovecho para beber agua. Ahí lo podéis escuchar, ¿no? A cada impacto que hace la bola, el pitch va aumentando. Y a la vez también los puntos van aumentando, de forma que el jugador va teniendo ese feedback doble, ¿no? Y aparte, pues, hace que la acción sea muchísimo más gustosa. Gracias. Por último, los últimos recursos que traigo aquí hoy son los efectos táctiles. Los efectos táctiles me parecen muy poderosos porque son efectos directamente en las manos del jugador, haciendo que vibre el mando que está utilizando o bien el teléfono móvil, ¿no? Se está jugando en móvil. Me parecen muy, muy poderosos por eso mismo, pero también me parece que a lo mejor habría que abusar un poco menos de ellos porque a algunas personas les pueden tornar un poco molestos. Pero, bueno, me parecen muy buenos para accentuar alguna interacción en concreto en la que puedan encajar bien, ¿no? Como decía, me parecen un poco más limitados, pero me parecen igualmente bastante útiles. Básicamente, se definen en hacer rumble y rumble otra vez de diferentes maneras y con diferentes intensidades en diferentes momentos, pero al final van muy enfocados a eso. Y para mí la clave aquí es intentar contextualizarlos bien en el sentido de que los utilicemos en algún momento concreto que no satura al jugador y que además sirva para enfatizar alguna acción muy concreta. Por ejemplo, utilizar una metralleta, podríamos tener un rumble constante, podríamos tener un golpe seco al utilizar un francotirador o podríamos hacer que el mando latiese un poquito si el jugador se está quedando sin vida. Eso también me parece muy positivo porque también te da feedback. En definitiva, me parecen muy poderosos, pero quizá de un uso un poquito más comedido, ¿no? Que los efectos de... Bueno, que otros efectos que mencionaba. Bueno, aquí de último traigo un vídeo, pero es el Smash y asumo que lo conocéis de sobra. Un poquito de ejemplo de... Para que Lucia no se vuelva loca poniendo vídeos. Bueno, todos los efectos que he mencionado me parece que por sí solo son muy chulos, pero son aún más poderosos cuando se combinan, ¿no? Y yo creo que la clave es intentar combinar todos los que nos vengan bien en cada momento para conseguir la sensación que queramos. Un juego que me parece que tiene muy buen fila a este respecto es el Smash, porque no para de hacer esto constantemente con copos. Básicamente, hay efectos de sonido, hay efectos de partículas, hay movimientos de cámara, que acentúan súper bien todas las interacciones del jugador y hacen que el combate, que de por sí gustoso, sea muchísimo más gustoso. Y bueno, como este ejemplo se me ocurrirían un montón más, ¿no? Otros que mencionaba, como el Hollow Knight, también me parece que tiene este componente muy bien hecho. Hay muchísimos juegos que tienen gustito multidisciplinar y que también es buena... Me parece una buena práctica para conseguir que la experiencia del juego sea buena, aparte de trabajar en otros aspectos del game feel, como comentaba antes. Ya, a modo de conclusiones, el game feel a mi gusto es uno de los pilares en el desarrollo, que a veces es un poquito más invisible, hasta por nosotros. A veces también se tiene en cuenta un poco al final, como fase ya de pulido, cuando ya están las mecánicas montadas y el core del juego funcionando. Pero me parece muy positivo tenerlo en cuenta desde el minuto uno del juego, sobre todo teniendo en cuenta que no solo son efectos de sonido, sino que pensar en qué feel queremos que dé nuestro juego, en qué experiencia queremos construir, me parece una muy buena práctica desde el minuto uno. Y nos puede aportar un montón. También trae aquí esto, porque me parece que es bastante aplicable a proyectos de jam. Aunque sean bastante cortitos y no de muchísimo tiempo, me parece muy interesante el tener una mecánica pequeñita o un juego chiquitito, pero que sea muy gustoso. Más que que se os vaya un poco la olla e intentéis montar una cosa súper compleja. Creo que tener una cosa pequeñita, funcional y además gustosa es mucho más valioso. Potencialmente conseguiréis un sello de aprobación de estos, de cerebro contento. Y bueno, si os interesa el tema, traigo aquí un poquito de algunos recursos que podéis echarle un ojo. Hay un libro de Game Feel maravilloso, que es un poco como la Biblia, yo creo, de esto. De hecho, hay algunas cositas que me las he leído para esta charla, que se llama Game Feel. Es un libro de Steve Swing y aunque esto no esté escrito en piedra, pues me parece un libro, un manual bastante chulo para aprender un poquito más del tema. Dejo por ahí también una charla ya de la GDC que me ha parecido también bastante interesante al respecto, de cómo el 10% del development a veces también, no es el 10%, sino que parece muchísimo más. Y me parece bastante interesante. Y por último, un showcase, es un vídeo bastante conocidillo, de 15 minutitos, de cómo hacer que un juego muy simplón en mecánica se vuelva súper gustoso de jugar mediéndole un porronazo de efectos estéticos. Está sobre todo orientado a efectos estéticos. Y ya está, hasta aquí. Muchísimas gracias por escucharme. Y si tenéis cualquier pregunta, para adelante. Oye, muchas gracias, Eva. Perdonad, de nuevo, porque esto funcionaba en mi casa esta mañana. No te preocupes. No pasa nada, no pasa nada. No sé qué ha pasado, que el vídeo de repente ha decidido no funcionar. Y bueno, comentaros que ya estamos en directo en Twitch, Eva, para que te quedes también tranquila. Te están viendo ahí como unas 40 personas también por ahí. Y nada, ahora toca la ronda de preguntitas. No sé si hay alguna pregunta. Si alguien quiere preguntar, que levante la mano. ¿Vale? ¿Por ahí? Sí, micrófono. Es que te tienen que escuchar la gente de fuera. Hola, Eva. Muchas gracias por la charla. Está súper completa y muy bien. Tenía una duda. Esto es como totalmente persona novata de InDesigner. A lo mejor estoy diciendo una gilipollez, pero bueno. Tú dirás. Yo lo suelto, que seguro que está en la cabeza de mucha gente. Cuando has comentado los game fields en cuanto a, por ejemplo, las físicas de los objetos y de, pues, has puesto el ejemplo de una pelota, que, por ejemplo, si tú eres una piedra, que no sea algo vaporoso. Yo entiendo que ahora mismo hay muchos desarrolladores independientes arriesgando y haciendo este tipo de contradicciones. ¿Cómo se podría hacer algo así? Algo que fuera que, digamos, que el jugador no se sintiera incómodo jugándolo y que sea también un poco creativo, ¿no? En cuanto a romper con esas cosas de físicas más lógicas. A mí me parece totalmente que esto es súper subjetivo a la experiencia que se esté haciendo. Sí, dentro del mundo del juego que esté desarrollando esa persona X, las físicas funcionan así. Todas las físicas, o sea, todos los movimientos de ese videojuego deberían funcionar así. O sea, la contextualización entera debería funcionar así. Me viene, por ejemplo, como, bueno, no exactamente, creo que no funciona exactamente así, pero bueno, como ejemplo parecido a esto me viene el What the Golf, ¿no? Que hay muchísimos puzzles diferentes con cosas que no funcionan de forma lógica, como nos imaginamos en el mundo. Y nos da un montonazo de momentos de sorpresa y nos reímos un montón y nos parece súper divertido. Pero porque ya sabemos a lo que nos estamos exponiendo. O sea, ya sabemos que esa experiencia va de eso. Y te puedes esperar que las cosas no funcionen como funcionarían en el mundo real. Por eso mencionaba lo de que no es que busquemos el realismo, sino que más bien busquemos la verosimilitud dentro de la propia experiencia que queremos hacer. Claro, si ya dentro del ecosistema del propio juego, ¿no? Por así decirlo. Mientras lo presentes correctamente puede funcionar, ¿no? Eso es. Vamos, a mi gusto yo creo que sí. Yo creo que si tiene sentido dentro de la experiencia que se está haciendo, creo que tiene cabida. Vale, gracias, Eva. A ti. Vale, ¿alguna pregunta más por aquí? Vale, mira, cerquita. Buenas, Eva, ¿qué tal? Mira, te quería preguntar si, como en todo, me imagino que si te excedes demasiado con todos los efectos visuales y con todo el sonido, etcétera, puede ser muy abrumador para el jugador. Quería preguntarte si tú tienes en mente algún ejemplo, se cayó, algún ejemplo de juego en el que tú creas que se le fue un poco la mano con los efectos visuales o con los auditivos y que es demasiado abrumante para el jugador. Efecto concreto, o sea, juego concreto ahora mismo me pillan, no se me viene así ninguno concretamente, pero sí que estoy de acuerdo en que creo que también tenemos que tener en cuenta que buena parte de lo que estamos mostrando en la pantalla también tiene que ser feedback, que el jugador tiene que entender y que le sirve para saber qué es lo que está pasando en el mundo del juego y que hay veces que las cosas pueden chocar. O sea, me parece que la línea tiene que estar bastante definidita, aunque podamos realzar todas nuestras interacciones, también tenemos que tener muy claro que hay cosas que queremos que el jugador entienda sin que haya muchísimo ruido en la pantalla. Como ejemplo, ahora me pillas, no me viene ninguno a la cabeza, pero sí, estoy de acuerdo en que es una cosa con la que hay que tener cuidado. O sea, me parece que las partículas y todos los efectos visuales pueden ser muy, muy enriquecedores, pero también tenemos que saber qué es pulido y qué es core para el jugador y que no se entremejlen demasiado a veces. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas por aquí? Vale. Dame el micrófono un segundito. Aquí tienes. Ahora después vamos a leer también que hay preguntitas en Twitch y te las leo, ¿vale? Estupendo. A ver, ¿esta parte de Game Fill entra dentro del trabajo del Game Designer o es un apartado aparte? O sea, entra dentro del Game Designer. Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Es una... A ver, yo no sé si existe el rol, propiamente dicho, o sea, algún estudio que tenga un Game Fill Designer, pero creo que es una cosa que tenemos en la cabeza de los diseñadores. Lo que intentamos es tener en la cabeza a la medida de lo posible. Aparte de hacer documentación, diseñar mecánicas, diseñar niveles, etc. Y si suele poner aparte en el GDD, ¿se especifican cosas extras de Game Fill o se mete dentro de mecánicas? Supongo que depende de cada uno o más o menos hay algo... Yo entiendo que dependerá también de cada persona y de cada estudio, ¿no? En concreto, bueno, yo sí que anoto en la documentación que hago si necesito, sobre todo en la parte más de los efectos visuales, porque necesitas pedirle recursos a otra persona, ¿no? Entonces, si necesitas una animación, un VFX, un SFX, pues sí que se deja anotado. Y también, pues, depende del documento que estés haciendo, puedes poner alguna anotación de, quiero que, por ejemplo, tener un apartado de Player Stories, ¿no? En el que puedes decir qué aspiras que el jugador haga con esa feature que estás desarrollando. Y puedes poner alguna cosa más relacionada, a lo mejor, con el feel. Quiero que esto se sienta de esta manera. Quiero que el movimiento de este personaje se sienta pesado. O sea, como nota que le puedes dar... Porque también es importante que otras personas en el estudio también entiendan lo que quieres hacer, ¿no? Si quieres hacer un personaje que se sienta pesado, animación lo tendrás que tener en cuenta para hacer las animaciones y también la gente de programación. Entonces, puedes especificarlo un poquito, entiendo, en tu documento. Hasta donde yo he trabajado, nunca había un apartado de Game Field en el documento, en el que hemos especificado todo lo que queremos, pero creo que de alguna manera u otra se entrelaza con el resto de cosas que hay en los documentos. Y también, bueno, siempre se lo puedes comunicar directamente a quien sea, ¿no? En plan, me estoy montando esto y quiero que esto se sienta así, o quiero que aporte la experiencia de esta manera. Vale, vale. Gracias. A ti. Eva, preguntan por Twitch. Dice Sergio Gier, uno, ¿alguna práctica de Game Field que no recomiendes personalmente? ¿Algo que creas que haya que evitar porque no pueda quedar tan bien? O sea, creo que más o menos nos ha dicho algo. O sea, es complicadita. No diría a lo mejor una táctica de Game Field a evitar. Me parece que esto es muy relativo a la experiencia que estés haciendo y que todo puede tener cabida si cabe en tu juego, si no, no. Quizás, como cosa que me vendría a la cabeza, diría que, contradiciendo un poco, que me gustan mucho las partículas, y también correlacionado con la respuesta que te daba a ti antes, diría que tener cuidado con los excesos de información que le damos al jugador. Aparte de eso, yo creo que con esto, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, habrá tácticas que funcionen mejor en algunos momentos de algún juego, otras que no, habrá juegos que no quieran en ningún momento que la cámara se mueva por alguna razón y no utilice ningún truco de cámara. Creo que depende muchísimo de cada experiencia que esté desarrollando cada persona, ¿no? Pero sí, diría que tener cuidado quizás con el exceso. Guay, interesante. ¿Alguien más de por aquí? Sí, ¿no? ¿Crees que algo como, por ejemplo, un término que me acabo de inventar, el counter Game Field, podría funcionar? Como, por ejemplo, hacer que el jugador se sienta como raro o desfamiliarizado con el juego para obtener algún tipo de avance narrativo o algo por el estilo. Vaya, usar las mecánicas en contra de eso. Un ejemplo, por ejemplo, es Cruelty Squad, en el que como un juego tan raro, tan feo, los controles están mapeados de una manera increíblemente mala, en teoría. Pero esto te hace como sentirte aún más desconectado del mundo del juego, que creo que es como un arma narrativa que usa. ¿Crees que eso se podría usar más o qué opinas? Para mí eso no es counter Game Field, es su Game Field, en concreto. Ellos quieren que la experiencia se sienta así y todo lo que han hecho en esa experiencia va enfocado a que te sienta como disconfort y como que estás jugando una cosa que está como en los márgenes de cualquier otro juego que puedas jugar. O sea, que no lo llamaría counter Game Field. Supongo que es una cosa que dependerá también de lo mismo, del desarrollador. Si la experiencia que quieres hacer es esa, para mí eso es el Game Field de esos juegos. Aunque vaya un poco a contracorriente de todo lo establecido, pero bueno, siempre hay experiencias muchísimo más de nicho, que intentan explotar los márgenes de lo que nos movemos normalmente, narrativos de mecánicas y de field. Y esto podría ser un ejemplo, claro. Muchas gracias. Nada.